Perrito, le dicen perrito, pero cuando es grande le dicen perro Cuando es chico y chiquito, le dicen cabrito, pero cuando es grande le dicen No voy a matar, por decirme gato, oye lo voy a matar, mi vida lo voy a matar Se va pa' Venezuela, oye si llega a Miami, como quiera que lo agarre Oye lo voy a matar, mi vida lo voy a matar No voy a matar Ay, ay, lo mato Oye, Toño Marín, yo lo mato Ay, ay, lo mato Si lo agarro en monas y yo lo mato Ay, ay, lo mato Lo mato y lo mato y lo vuelvo a matar Ay, ay, lo mato A mi compadito lo voy a matar Ay, lo mato Ay, lo mato y lo mato Ay, lo mato y lo mato Ay, lo mato y lo mato